... Decir que nos alegramos mucho que el número 3 del Partido Popular de Génova nos dé la razón al Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Hoy el señor Maroto, secretario de Organización del PP Nacional, número 3 de Pablo Casado, ha producido una enmienda a la totalidad a Paco Núñez en una entrevista nacional. En esa entrevista nacional, como digo, el señor Maroto se ha realizado, ha hinchado a Zascas, al Partido Popular de Castilla-La Mancha, y a su presidente, al señor Núñez, porque al final lo que se basa la estrategia del Partido Popular ha sido, como digo, echado por tierra por el dirigente del Partido Popular, el señor Javier Maroto, en su entrevista nacional, en una radio nacional, esta mañana. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Maroto? El señor Maroto ha dicho dos cosas. La primera, que el modelo de Ayuso no es extrapolable ni a Galicia, ni a Castilla y León, ni a Castilla-La Mancha, precisamente por ser una población envejecida. Y ha dicho inmediatamente también, después de que no es posible, que no es aconsejable, los adelantos electorales, que solo se tienen que dar en circunstancias muy excepcionales. Es muy grave pasar de la ocurrencia a la frivolidad, de la inmadurez a lo irresponsable. Es el momento, señor Núñez, de apoyar a los gobiernos a vacunar, a crear empleos, a dar ayudas directas y a restablecer la confianza en la economía española y no a salir con ocurrencias para crear inestabilidad donde no la hay, para crear incertidumbre donde hay certezas, para, en definitiva, entorpecer en vez de apoyar. Señores del PP, de Castilla-La Mancha, después de la charanga en la que estuvieron el martes en la calle Génova, ¿han pensado un solo momento en las consecuencias de sus ocurrencias, en la frivolidad de lo que proponen, en la irresponsabilidad de adelantar elecciones? Su propuesta conllevaría, de manera inmediata, en estos momentos, a tener que suspender, por ejemplo, el decreto de 206 millones de euros que se está preparando para ayudas directas a la hostelería, al zapato, al turismo, a los souvenirs... En definitiva, a tanta gente que lo está pasando mal. Señor Núñez, al final, ¿qué es lo que sucede con Génova? Pues que para defender lo que hace el señor Feijóo y el señor Mañueco, distinto a la señora Ayuso, por las características de su población, lo que están haciendo es defender al señor Page y explicar lo que hace el señor Page en Castilla-La Mancha. Porque no se pueden copiar y pegar realidades diferentes en función, como digo, de las simpatías políticas y ideológicas. Hay que tomar las medidas que son necesarias conforme a la realidad que gobiernas y no lo contrario. Le aconsejamos que cuando vaya a decir algo, primero respire, cuente hasta 10 Núñez y luego hable. Porque lo que provoca muchas veces son que a base de ocurrencias, pues provoca a veces hasta un cierto bochorno. Al final, lo que pasa, lo que concluye, es que Núñez se quiere aprovechar de la tendencia y quiere ser Ayuso. Pero aunque Núñez se pinte de Ayuso, Núñez se queda.